Bueno, ahora vamos a la ruta de la mañana. En este momento, mira lo que estamos haciendo. Mirones que se quedan dormidos, aquí tienen la delegada. Que es ahora, me diga cuando pueda. Trae, 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 trae. Buenas noches, Quintín. Siempre que se sale con voluntad, se llega. El tiración tiene 3G20. Salía uno y llegamos, y si llegamos vamos a regresar. Entonces regresamos todo, Fokin. Viva Cuba, viva España. Llegamos. Llegamos, llegamos. Llegamos hasta con Regis y con Filipe. Con coma, con rabia, pero llegamos.